Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Final Fantasy 7. ¿What? ¿Y esas texturas, tío? Miren las texturas de Cloud y miren las texturas de la ROM. Bueno, he sonado el problema de las texturas no HD del juego. Ya se ha hablado bastante de eso, así que bueno, en fin. Vamos a seguir. Puedo mejorar. Como el Apsu tiene debilidad a la magia, me planteé equiparme un arma que tenga más potencia de magia, ¿saben? A ver, lo voy a intentar hacer. Voy a intentar hacerlo de una manera. A ver, a ver, a ver. Creo que esto puede salir bien. Como tengo varias armas. Esta, ¿ven? Tiene 37 de ataque mágico. Uf, mucho más. Muchísimo más. Y eso sin mejorar. Así que venga, vamos a reubicar toda la materia. Ahora, el ataque mágico debería ser mejor. Puedo colocar alguna materia mejor. Esta es de evaluar. Esta es eléctrica. Reenfoque. Esta está bastante bien. Ifrit. Bueno, tengo Shiba, claro. Shiba. Shiba. No. Prefiero a Ifrit. Y se habrá equipado automáticamente Barret con Shiba. Vale. No sé por qué me da la impresión de que es mejor así. Ahora, le doy aquí mejoras de armas. Cloud. El filo de hierro. Y lo puedo hacer. Esto no es exactamente lo que yo busco. Vamos a ver. Porque si yo quiero mejorar lo que es el ataque mágico, que me asegura que me asegura a mí que todo lo que vaya a mejorar es mágico y no ataque físico. Me explico. A ver. Ataque mágico más 5 al tener mucha bit. Casi nunca tengo mucha bit. Pero bueno, vamos a intentarlo. Poder de ataque. Esta no está nada mal. Poder de ataque mágico. Poder de ataque mágico. Casi todo lo que va a hacer Cloud es ataques mágicos. Más vida. Los límites. Aumento de autocuración. Hombre, esta está bastante bien. Uf, esta está súper bien. Este poder de ataque. Todo vendría bien. Pero vamos a priorizar los ataques mágicos porque este es débil al fuego, como la mayoría de voces, debo decir. Desbloqueada, desbloqueada, desbloqueada. Defensa física al tener mucha bit. Vamos a intentar lo del ataque mágico. O sea, el ataque físico. Vale, listo. En teoría, debo estar súper OP. Y simplemente por comprobarlo. Ahora el ataque mágico está en 181. Lo cual son como 40 puntos más de lo que estaba los otros. Venga, vamos a tirar para allá. Vamos a saltarnos esto porque ya lo vimos en el vídeo anterior. Y vamos a darle en su madre. Que se armen los guamazos. De Apsu, que es un bosque repetido. Bien. Empecemos con los guamazos. Cuerno derecho. El otro hacía 1000. Este hace 1700. O sea, que es casi el doble en ataques mágicos. Lo cual es una pasada. Es el doble, o sea, con la misma cantidad de poder. 1900. Qué bueno, qué bueno. Vamos allá. Y los ataques físicos me imagino que serán menos potentes. Pero bueno. ¿Dónde se fue el cabrón? Vamos con Tifa. Tifa. Necesito a Ether, me imagino. Me dio unas buenas hostias a este cabrón. No, no, no tenía que haber hecho eso, la verdad. Tifa, qué fuerte está. Creo que va a ser algo malo, ¿no? Voy a esperar a ver. Sí. Tifa. Tiene muy poca vida Me da pena gastar Creo que ya destruimos su cuerno ¿Qué debería ser? ¿A la cola? Yo creo que sí Vamos a intentar reventarle a la cola No lo hice en el combate anterior Creo que puede ser una buena opción No ¡Qué buena! ¿Ven lo que les digo? No puedo usar a Ifrit Es un poco extraño Cuando que es evidente Que el que mejor me viene es Ifrit Pero no parece que... Ah bueno, espérense Todavía no estoy seguro A ver ¿Cuánto hará Yellow Plus? Vamos a ver Siendo hora de curarnos ¿Puedo sacar a... Sí, puedo ¿No? Vale, puedo Ahí es Ifrit ¿Qué mal, qué mal, qué mal? ¿Vale? con teoría este debería ser la clave vaya viaje le acabo de dar espectacular mierda mierda Ya no estoy tan seguro De que la cola sea buena idea No tenía que haber gastado eso En lo que lo gasté Qué buena Bueno, qué buena no En verdad es un ataque bastante mierda Qué pasa con la invocación Supongo que va a ser el límite El turbo, como lo llamemos El ataque final Ya no estoy tan seguro De que atacar la cola sea mejor Normalmente, pues miren Lo del cuerno Yo 6.300 Creo que tiene mucho más ataque mágico Por Bueno, porque nos quedemos cerca de este cabrón Ya está, fuera Creo que Heifrit hace mucho más daño Porque tengo el personaje en magia ¿Saben? Puede ser, ¿verdad? Bueno, absurdo ¿Ahora estás muerto de verdad? ¿O es un chiste como la otra vez? ¿Ahora estás muerto de verdad? ¿Dónde está el corneo? Perdón, el cabrón se salió ¿Dónde está el corneo? ¡Ahora! No, lo dejamos alas Es nada No, 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 no. No, 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 no. Hold up, I think you might be forgetting something. I haven't. Found it. Let's get out of here. y luego te daré lo que necesitas no estuvo mal no es un relleno completamente innecesario pero es un relleno obvio si se fijan lo que acaba de pasar es que nos volvieron a mandar al mismo mapa simplemente con tres puertas nuevas y volvimos a luchar contra el mismo boss pero ahora tenía crías en vez de de la otra vez que era sin crías llevamos una hora si, mas o menos una hora de relleno pues bueno, no pasa nada en un JRPG se puede entender y es preferible eso a que sea demasiado corto prefiero que tenga alguna misión de relleno a que sea un un RPG muy corto y bueno, por lo menos te contaron la historia de Leslie no esta tan mal los ganchos la gente en resumen se ganó los ganchos con los motores que están en las patas Seisi la persona que se quedan en la parte superior del puente las ganchos van a bajar y van a pasar también la gente le decía ¿verdad? Pero son tickets de una vez, así que una vez que empiezas, no hay que volver. Debería que se acceder a sus asuntos, solo en caso. Gracias. No te dije antes, pero estamos buscando alguien también. Eso es cierto. Espero que lo encuentren. Tú también. Esas texturas, tío. Las texturas de atrás son de Play 3 o de Play 2. Y las texturas de los personajes son de Play 5. Es muy, muy curioso esto. El contraste de... Las texturas tan buenas con las texturas tan malas, tío. ¿Estás listo para hacer esto? Una vez que empezamos esa pared, no estaremos volver aquí de pronto. ¿Sí? Sabes, parte de mí desea que pudiéramos hacer más para las personas aquí. ¿Estás seguro que quieres ir ahora? Sí, me da igual. Venga, vamos a seguir. ели accepted. Tres muy altos. Emocionados? Oh, sí. Im feliz que alguien estuvo. ¿Estás. Aerith está ahí, esperando por nosotros. Pues mejor nos movemos, ¿eh? ¿Vocés? Recogiendo los pedazos El día que Midgard se detuvo Capítulo 15 Dos objetivos El objetivo 1 es caer de Shinra y salvar el planeta El objetivo 2 es caer de la chica mientras caer de la chica de Shinra y salir Capítulo 15 Tienes que cuidar, no decir qué va a caer o cuando ¿Lubbie? ¿Dónde va el padre? No te preocupes, todo estará bien ¿No? ¿No? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? ¿Por qué? ¿Por qué esto tuvimos que ayudarte? Hey, ustedes podrían que se volviera Un amigo de nuestros necesita ayuda Es demasiado peligroso Para ti, quizás Puto sobrado, tío Encima que te intentan ayudar O sea, sobrado Just try to be careful Tengo bastante dinero Que se yo Hostia, que 4.500 No me voy a gastar todo el dinero Pero... Pero me gasté bastante dinero en estas cosas Tengo todo el dinero Vargidopoli Son debilidades al viento y al hielo ¡Suscríbete al canal! 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 Debilidades a la hero Bueno, pues si hubiera tenido hero equipado con Cloud Y Garrett, tío A Garrett a lo mejor le cambio el No me pareció que le hiciera mucho daño Ni siquiera hace daño o qué? No escape No me pareció 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 Cuidado, eh No me pareció 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 Es terminado Barredder es muy tonto Y si eso llevaba tu localizador Que al estar roto Sabes Tenía que haber seguido Con la trama Pues me pasó eso. En el Final Fantasy X... ¡Vamos! ¡Nos tenemos que entrar! ¿Por qué no usamos las armas de brazo para llegar ahí? ¡Suscríbete de todo esto! No hay mucha opción. Me gustaría pelear contra todos los que ve. Estoy bastante convencido de que no tengo el nivel. Y no tengo que desperdiciar batalla. Vamos a por ahí. No traducen las cosas que dice Barret bien. Dicen, parece que todo el mundo y sus madres saben dónde estamos ahora, ¿saben? Y eso es gracioso. Pero en vez de traducirlo bien, no dicen nada. Otras veces Barret dice un montón de palabrotas, ¿saben? ¡Vamos! ¡Qué joder! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles I hope you're ready. Still here. Too bad. I can't. I won't. Gotta be careful. Why now? I won't. Come on. Bring in the heat. This ain't nothing. You can handle it. I'll take over. Do it. Yes. They're going to be. ¿En serio? ¿Se protegió con esto? ¿Qué cosa más injusta? ¡Joder, que tri más asqueroso! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡No se ve bien! ¿Estás bien? ¡No te dirías que te consideras el malo! ¡Sélojame! ¡Sélojame! ¡Suscríbete! 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 Esperen, voy a hacer fin del infinito. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, no el fin se termine! ¡¿Cómo te gustaría hacer? Vale, estamos muy muertos Esto se puso feísimo Si no hubiera fallado ese límite Pero en general se ve que voy apurado Tengo miedo de que me salga un boss muy chungo Que no puedo con él Y que tampoco puedo volver hacia atrás Normalmente en todos los Final Fantasy Si tú llegas a un boss, no puedes con él Puedes volver siempre atrás a subir de nivel Luchando, pero en este juego que no hay grindeo Como no sea con las misiones secundarias Sabes que tú dices, bueno, con las misiones secundarias puede Pero ya no puedo volver hacia atrás Como bien dijo el tío aquel Eso es lo que me da miedo Quedarme atrapado aquí en esta zona Y decir, bueno, pues que hago Reinicio el juego completo, no Siempre puedo cargar la partida anterior En la que estábamos allí en En el sector 5, pero Perdería todo este progreso Yo confío en que nos lo pasemos Aunque sea Aunque sea apurado, pero No creo que te dejen tirado así de esta manera No creo que te dejen ¡No en mi turn! ¡Berg man! ¡Berg man! ¡Can't you sleep in? ¡Dong it! ¡Dong it! ¡Dong it! ¡Ok! ¡Sus it! ¡See ya! ¡Sus it! ¡Surround him! Bueno, no vamos mal. Bueno, de repente estos fáciles, no? Que raro. Que raro que de repente esto. Quiero que de repente esto se hace. De pronto. Más chico. Más chico. Estoy muy bien. Vamos a hacer esto. Segui en el rato. Nada más de igual. Lindo. ¡Suscríbete al canal! No quiero gastar todas las pociones Sí, me voy a encontrar con un banco pronto Pero... Sí, sí, tío, está aquí el banco Perdí unas cuantas pocioncillas No muchas, pero... Bueno, dos o tres pociones que tampoco son la gran cosa Pociones y música Bueno, me temo que viene un boss ahora Tengo mucho dinero ¿Y saben que tengo también? Mucha hambre Que raro, un tío meando o algo, ¿no? Ah, no, había un copyright ¿Qué? ¿Este tío? De tercera clase Oh, que este tío es fuerte ¿Cuántos son? ¿Dos? Pero sois más gente, ¿no? Oh, la puta Soy clave Unespeaca ¡Guay bien, tengo puta! ¡Es la xtexlerin! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Ah, que la unidad aérea de E es de élite, a diferencia de las otras. Es de élite y esta se tira un lanzallama, parece ser. Vamos a poner un hito en la barriga. De niño, de niñato ahí en el instituto, me peleé con uno y le di un puño de asunto a la barriga, la boca al estómago. Estuvo mal, pero no se peleó. Pero me recuerda a eso, porque fue el puño, lo cheé hacia atrás y hago pum, hasta la barriga. De niño, no es colegio. Tontería de chiquillo. A ver. Me temo que me dieron 3000 giles más. Por cierto, no me dio tiempo de evaluar a los soldados de tercera clase, mierda. Me hubiera gustado. No encuentro ningún accesorio o arma que sea directa. O sea, totalmente mejor que lo que ya tengo. Siempre son diferentes, en plan... Pues mejoran una cosa, pero la otra es peor. No hay... Armas que digas. Vale, ahora... Equípate esta sí o sí, porque es mejor en todo. Las armas suelen ser diferentes y punto. Y... Bien, Roboses. A los Roboses les solía sentar mal... El Electro. Bueno, entonces a lo mejor no vamos a por un boss ya, sino simplemente a seguir por el caminito este de la tortura. Me pregunto si al volver ahora, por ejemplo... Ah, no puedo volver, qué coño. Pero si tú, por ejemplo, vuelves y te sientas en un banco... Ya se te... Reaparecen los enemigos o algo así. Yo creo que no, pero... Tengo que hacerlo de evaluar, eh. Intento hacerlo con todos los enemigos que veo, pero a veces se me puede olvidar. ¿Dinero o qué es esto? Eso parece inestable. Así... ¿Qué? ¿Ah? ¡Fijos! ¡Parecí! ¡Fijos! 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 ¡Qué! ¿Por qué no la atacas? ¿El viento o algo? ¿O la pendiente? Es como hay un campo que lo protege Algo está pasando ¿Ven? Como que se protege con un aire raro Ya da igual porque ya estás muerto ¿Cuánto tiempo me queda de grabar? Poquito, poquito Qué guapo tío Son fotos, sí, pero miren, por ejemplo Esas se ve más o menos bien, pero sí es bastante evidente que es una foto Si se fijan Las que he visto las he ido haciendo menos las que me han parecido una chorrada como la de Encuentra a los niños, encuentra a los gatos, encuentra a Papá Noel ¿Sabes? No sé, siempre están con tonterías Vale, un secretito ¿Ven? Siempre, pero en los escenarios Siempre les doy una vuelta Es que normalmente solo hay dos Normalmente solo está El camino que te lleva al final Y el camino del secreto Casi siempre O sea, es bastante pasillero al final El juego no es un mundo abierto Ni hostia Es menos pasillero que el 13 Pero más pasillero que el 15 No sé No sé, no parece una vista muy bonita, ¿no? Supongo que lo dicen en el sentido triste Solo pensaba que el H3HQ Me ha dejado Salve algo para luego No necesito, hijo Tengo más de lo que hay que seguir por días Parecen las gemas del infinito La materia que se introduce en las armas, ¿verdad? Está guapo eso El juego está bonito, bonito es un rato Estos cabrones, tío, que me costaron un montón al principio ¿Puedo evaluarlos? A ver Creo que ya lo hice Seguramente ahora me lo va a decir No, ya los evaluaste Si, ¿no? Estoy muy seguro Lo voy a hacer de nuevo Y ahora voy a ver si Ahora sale un punto azul Como que ya los evalué Supongo que el punto gris El punto gris Te va a tocar Bonificación de competencia obtenida Progreso Progreso de información de batalla Dice No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Digo yo, a ver, si hay un boss seguro me dejan un banco antes, digo yo Bueno pero a lo mejor no es un boss de batalla directa vale lo que me imaginaba No entiendo Hola perdón no quiero morir Coño que pide que son las balas de ese tío ¿Es mentira o que? Bueno yo creo que deberíamos ir dejando esto por aquí Pues creo que el vídeo se me va a acabar Si se me va a acabar seguro Así que bueno me despido y justo el próximo vídeo seguimos por aquí No hombre Barret al mismo Vale aquí voy a usar unos objetos que no he usado nunca Bueno no uso casi nunca la gravedad No me voy a usar No me voy a usar No me voy a usar si no me equivoco quedan pocos segundos de grabación. Tiene un límite la play de grabar de una hora, entonces a la hora se corta, no puedo hacer nada y eso pues. Para el próximo vídeo seguimos justo por aquí después de este combate.